Autoridades en gestión del riesgo han venido capacitando a todos los comunales de la Ciudad del Socorro con el fin de identificar los sitios de alto riesgo o los que puedan poner en peligro a las comunidades. Estar prevenidos sobre cualquier riesgo que se pueda ocurrir o que a veces no se conoce en dónde estamos, qué puede suceder, entonces la idea y la enseñanza que estamos recibiendo, la capacitación, va dirigida a poder identificar qué constituye riesgos y cómo se puede en un momento dado minimizar esos riesgos y de igual manera en un momento que se lleguen a presentar minimizar el accidente porque las personas se instruyen para eso, para evitar al máximo graves consecuencias. Por su parte, el presidente de Asojuntas dice que se van a continuar con estas capacitaciones y hacen el llamado a las comunidades a participar de ellas, pues esto no es sólo para los miembros de las juntas, sino de toda la comunidad en general. Y vamos a continuar y se les estará avisando. Vuelvo a indicarle a la comunidad, a los presidentes de juntas de la comunidad, que los estaré convocando, llamando para que realmente se pueda asistir de manera clara. Todo esto con el fin de elaborar un mapa municipal en el que se pueda identificar claramente los sitios de alto riesgo o que representan peligro de accidente con el fin de prevenir y salvaguardar la vida de las comunidades. Si nosotros desconocemos esas posibilidades de riesgo, pues no las decimos. Y al no decirlas, el mapa general, o sea, el contexto general va a quedar totalmente a medias si no tenemos la capacidad de señalar las cosas que están pasando a nuestro alrededor en los barrios, en las veredas. Porque no todo el mundo tiene por qué saber todo. Pero sí, en las comunidades, es una función muy importante. Y también quiero hacer un llamado respetuoso, pero realmente comunal, comunitario, que definitivamente no, esto no es solamente para el presidente de la Junta, es para toda la comunidad. Entonces, asistir toda la comunidad, porque todos deben estar. Que haya una coordinación es una cosa, pero que haya un desconocimiento es otra. En la medida de que más personas en las comunidades conozcan en qué estamos nosotros o a qué estamos arriesgados, pues vamos a tener una más fácil y más eficiente participación para mitigar las consecuencias de los riesgos. En estas capacitaciones no solo se busca identificar esos sitios de alta peligrosidad, sino que también se capacita a la comunidad en general en acciones que se deben tomar en caso de registrarse un desastre. Es muy importante porque nosotros estamos identificando los puntos críticos que están afectando y están amenazando con un evento que sea natural, que pueda afectar a las personas y a la comunidad y a las instalaciones y las viviendas.